Si, ponle el celular ahí Fue la luz, 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 fue la luz ¡Coño su madre se fue Lalu! ¿Pero por qué, bladen? Yo quiero que me expliquen la teoría... Mierda La cortaron, ¿verdad? Sí Yo quiero que me expliquen la teoría... Ah, bueno, entonces, pues ¡No jodas, entonces! ¿Qué? Que estamos haciendo un youtuber aquí explícame la teoría de cocedor a tejedor o sea, es una red de mariconerismo grande, tejedor dícese de aquel gay que es tejedor tiene clase en cambio, el cocedor rolo de marico, vale, cose cualquier ruedo ¿me entendiste? claro que me entendí es igual, vamos a poner perdón ¿qué marico existe aquí en Montalbán reconocido? pero que sea marico no, no, vale, en verdad nombre cualquiera ese es marico sí, es marico Ricky Martin es gay es gay, voy a hablar claro, Ricky Martin es gay tiene mucha plata también, el chaquiere un rolo de limpio, un rolo de marico se va a agarrar ¿Tienes algo para decir para el videoblog? Esto va a quedar como el 2020, pues. 2020 no te voy a extrañar. 2021, por favor, tráenos cosas buenas. Que no traiga un marrito chino. ¿Tú algo para decir? Qué raro. ¿Tú eres la docada de la familia? En 2021 estemos todos reunidos. Que no se nos vaya nadie. Ah, cuarta pauta. Estamos cansados de que se nos dejen todos. Ah, ¿cuiden a dónde? Los viejos nos estamos quedando solos. Y si nos van a vacunar, nos va a quedar y nada más. Por favor. Habla así. Habla así. Pásame mi plan de la modelo. Pero que el Señor es la primera del año y esas 364 días más que sean de bendiciones. Amén. Yo creo que ya tenía hambre porque no iban a terminar la bendición y ya estaba diciendo amén. Nosotros y los que tenemos por fuera que nos hacen parte. Amén. Amén. Así sea. Y que todos los años, por un rato largo más, siempre nos reunamos así en familia. Amén. Amén. Un besote para todos. Ahora voy yo para acá. Ay, dame tú. Toma más alicio. Porque ahí yo me pierdo. Venga, yo me pierdo. Y el... Fuega muy bueno. Fuega. Mira. Ajá. Voy de aquí. Cachuro, medio morfea. Está rico, ¿verdad? Hoy. Sí. Otra. Sí. Ajá, todo aquí. Vejo. La vieja. Creos. Habla duro. ¡Háclalo! Va a teléfono. Y tú ve a ver, Liliana. Checa. Sí, ahí es que... Ahí está, brinca. ¿Quién es el que te ve mejor? ¿Y el rica esto? Pero ya no te digan. No me la beso aquí. Tranquilo, o sea, Jesús se queda aquí. Entre el video. Entre el video. Entre tú y yo. Y el pendiente. Y el bloque. Entre encima. Ya mi tío y yo. Tronamos una pan. Quería poner el audio. Ay, no, corre. Ay, no, corre. Se la apaga la boca. Hasta tú estás haciendo vas pa' allá, man. ¡Guau! Se terminé parando. Ay, me parezco como rachado. Yo no escuché a ti con la pereza. No, yo sí. Yo veo que quedó bueno porque yo aprendí la cocina. ¿El pereza? No. No, cualquiera aprende la cocina como yo. El whisky con cola. No, yo es como comerse un perro caliente. ¡Gracias! ¡Gracias! Está recibiendo el año nuevo. Grabando. ¿Se va a estar? ¿Se ha ido? Dos minutos pa' que finalice el 2020. Al fin. Yo voy a echar el video. Y... ¡Qué buena hora! Porque nosotros me dieron a Leona. Sí, no, no. Sí, no, no. Se lo metí en el video. ¡Ah, no, 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 no! Dos, uno. ¡Feliz año de la ciudad! ¡Feliz año de la ciudad! ¡Se acabó el 2020! Dame una palabra para el 2021. Make sure to the Chin3. ¡Phoribas! ¡Feliz año de la ciudad! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Eita! ¡Feliz año de la ciudad! ¡Feliz año de la ciudad! ¡Feliz año de la ciudad! ¡Gracias!